El día de ayer se disputaron las semifinales de la Copa Oro. El primer encuentro lo protagonizaron la selección de Jamaica y Estados Unidos, durante el cual el equipo de casa de las Barras y las Estrellas cayó enfrente a los Reggae Boys con un marcador de 2 a 1. Cabe mencionar que el equipo jamaiquino disputará por primera vez el título de la Copa Oro. Los jamaiquinos sorprendieron cuando Matos, el joven de 24 años, anotó el primer tanto para su equipo. Al minuto 30 y 5 minutos después, Barnes aumentó el marcador y así, con este gol caía la ilusión del equipo de casa de pasar a la gran final. Minutos después, un gol de Michael Bradley redujo la ventaja y le dio la ilusión al equipo estadounidense de poder remontar y así ganarse un lugar en la final de la Copa Oro. Fue así que el estadio Georgia Dome de Atlanta vio caer a uno de los equipos favoritos para colarse en la final de la Copa Oro y llegar a su sexta consagración en la decimotercera edición de la Copa. El rival del equipo jamaiquino será la selección mexicana, la cual aseguró su puesto ante Panamá. La final se llevará a cabo el domingo y Estados Unidos se enfrentará a Panamá el sábado por el tercer puesto, informó para MBM Deportes Rafael Vargas.